Yo fui a los nueve meses adoptado por una familia en la ciudad de Obrá. Me crié, terminé mi secundario, todo, con esta familia, sabiendo que era adoptado. Después, con los años, uno siente esa necesidad de saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué te dan en adopción? ¿Qué fue lo que pasó? Y a eso vine, a esclarecer las cosas. Me costó muchos años encontrar el paradero de mi madre biológica. Dí con ella y vine acá a hablar con ella, saber su versión. Porque inevitablemente cuando uno se cría con otra persona, cree que la madre que te dio vida no te quiso o algo así. Entonces uno crea un rencor hacia esa persona. Y yo necesitaba saber la verdad. Y a eso vine. En Obrá, ¿cómo se llama la familia que te...? La familia es Zarza. Zarza. Sí. El señor es Luciano Zarza, conocido en la ciudad de Obrá, en la localidad de San Martín, como Don Luchí. Y Eva Rosalina Sosa, que es la señora que me crió. O sea, ¿siempre pensaste que era tu mamá biológica? O sea, yo me crié siendo, sabiendo que era mi madre adoptiva. Pero me crié con el cariño de madre y padre que correspondía a que ellos me daban. Sabiendo que tenía una mamá biológica. Bueno, fuiste creciendo y cada vez tenías más la... Más necesidad de esclarecer. La incertidumbre de saber tu identidad. Claro. Todo esto fue más fuerte para mí cuando yo tuve mi primer hijo. Porque ahí es donde yo digo, o sea, el amor de padre que uno siente te cambia muchas cosas. Y ahí es donde yo más necesité saber qué fue lo que pasó. Por qué yo me crié con otra familia. Y entonces empecé a buscar. A buscar por internet, por Facebook, por datos que yo le preguntaba a la familia que me crió. Y con poquitas cosas fui armando el rompecabezas. Hasta que, bueno, un día me dijo mi mamá, la señora que me crió, que esta señora se encontraba acá en Candelaria. Ajá. Tu mamá biológica. Claro. Entonces yo vine acá a buscarla. ¿Cómo se llama tu mamá biológica? Elvira Acosta. Tiene 46 años. Bueno, yo cuando la encontré vine primero con ese resentimiento, sin saber su verdad. Una vez ya teniendo contacto con ella fui enterándome de muchas cosas. Cuando se dio a la luz muchas cosas, me encuentro con un montón de irregularidades, por decirlo de esa manera. Con respecto a mi partida de nacimiento, mi supuesta adopción y con algunas atrocidades perpetuadas por el señor que me reconoció como padre. A ver, vamos a ir por el principio. Viniste a Candelaria, ¿hablaste con tu mamá biológica? Sí. ¿Qué te dijo tu mamá? Bueno, que ella nunca me regaló, que ella no tuvo nada que ver en el sentido de que ella nunca me quiso dar en adopción, que por miedo a él, porque ella tenía 16 años cuando yo nací, cuando yo tenía 9 meses, y sufría violencia doméstica de parte de mi padre. Por miedo a él y a la madre de ella, que era a su vez la concubina de él, dejó que hicieran lo que quieran. Entonces él dijo, no, bueno, él se va a criar con otra familia y se queda solamente Rocío, que es mi hermana, por parte de madre y padre. Bueno, seguimos aquí en Candelaria. Tu mamá biológica se llama Elvira Costa. Sí. Bueno, dijiste que pudiste ubicarla, que pudiste hablar con ella. Sí. ¿Pudiste hablar con tu papá? Una sola vez. Fui, o sea, me dijeron donde vivía y fui a hablar con él. Cruzamos pocas palabras y me dijo que él no tenía nada que decirme, que todo lo que me dijeron era mentira, que a mí la familia que me crió me robó de él, siendo que él le pidió que les cuide unos días nada más, y después se desaparecieron, siendo que yo estuve 20 años en la localidad de San Martín. Nunca nos fuimos de ahí. Desde donde él me dejó nunca nos fuimos. O sea, te podría haber ubicado, digamos. Tranquilamente, si fuera ese el caso. Pero también, o sea, los padres que me criaron tienen un papel firmado por él como una adopción plena que lleva a un proceso que nunca se terminó. Y los papeles están firmados por él. Y se le citó, se le mandó telegrama desde la localidad de San Martín para que él se presente a terminar los papeles en el juzgado, y él nunca se presentó. Es lo único que niega toda esta situación. Él niega cualquier responsabilidad en el hecho nada más. Y no tiene ningún interés en esclarecer mis dudas. Bueno, hablaste de irregularidades. Sí. ¿Cuáles son las irregularidades con las que te encontraste? Bueno, este señor, Cecilio Acosta, que me reconoció a mí como padre, resulta que también es el señor que reconoció como padre a la señora que es mi mamá. Bueno, este señor es el padre de Elvira Acosta, que a su vez es mi mamá. Ahí, ahí, para un poquito. O sea que Elvira Acosta, que es tu mamá, también... Por ley es mi hermana. ¿Tu hermana puede ser tu hermana también? Claro. Bueno, ese es el tema. Es en primer lugar. Después, o sea, esto es algo complicado ya de por sí. Porque los papeles son... Hay papeles, ¿me entiendes? Está el registro provincial de las personas de por medio, está médicos de por medio. Incluso en mi acta de nacimiento, él me reconoció solo. Acosta Ruiz Díaz me reconoce él como padre. Pero mi madre no figura en el acta de nacimiento. Mi madre. Nueve años después, cuando yo ya estaba con otra persona, con DNI, en un colegio, en una escuela, ya siendo criado por otra familia, él viene a reconocerme. En el cual firma un médico otra vez, y un personal de recursos de acá, del registro de Candelaria, con testigos, que no sé cómo testificaron porque yo no estaba presente, que él es mi papá, y una señora, Alicia del Carmen Sosa, que yo no tengo idea de quién es, como madre. Pero nueve años después, cuando yo ya estaba siendo criado por otra familia, no sé cómo pudo hacer ese tipo de papeles. Y eso son, en parte, las dudas que yo tengo. Y principalmente el hecho de cómo... cómo, con estos papeles, yo soy hijo del que podría ser mi abuelo también. Si se puede decir así. La única diferencia acá, es que en este papel dice que mi mamá es una señora, una persona, y yo tengo entendido que es otra. Estos, haciendo las cosas como se tiene que hacer, se necesita un ADN para confirmar que esta señora es mi mamá. y ver cómo hicieron todos estos papeles. ¿Complejo? Bastante. Bien complejo tu situación. Lo concreto es que viniste aquí a Candelaria a buscar respuestas. Exactamente. ¿Y con qué te encontraste, digamos, de parte de tu mamá, de parte de tu papá? Desde que yo llegué acá, de mi mamá tiene la mayor predisposición, porque ella es la mayor víctima en todo esto. Porque no solo fue abusada, sino que también amenazada toda su vida. Porque ella tenía prohibido buscarme a mí. Que si ella me buscaba, le iba a hacer daño a los demás hijos de ella, que son mis hermanos, de parte materna. Ese fue el temor siempre de ella. La familia de este señor es bastante grande, por decirlo así. Son mucha gente en esa zona. Y incluso yo he recibido amenazas desde que llegué aquí, para que no moleste a este señor con estas cosas. Pero si no tienen nada que esconder, si esto es real, si esto es legal, ¿por qué las amenazas? ¿Y por qué pensás vos que no se sientan así con tranquilidad tu mamá, tu papá? ¿Cuál es la situación, digamos, por qué pensás vos que no se puede aclarar las cosas? Que tu papá no quiere aclarar las cosas. Porque él purgó ya una condena por violación. A mi propia hermana. Hija con esta señora, que es mi mamá biológica. O sea, él no puede aclarar nada. Porque no solo abusó de la que vendría a ser mi hermana, por ley, pero también podría ser mi mamá. Sino que también abusó después de la que es mi hermana, por parte de madre y padre. Entonces, él tiene todas las de perder acá. Porque él no es víctima en nada, al contrario, él es el causante de todo este embrollo que hay. Desde que yo me haya criado con otra familia, a que mi mamá haya padecido tantas cosas como las que ella relata que padeció. Incluso están mis hermanos que conocen la historia. Hay vecinos que conocen la historia. Hay gente que sabe de esto. La única cosa es que en todos lados pasa esto. Y muchas veces se callan, quedan familia. Y el que yo esté escarbando parece que molesta. Que yo quiera saber la verdad. ¿Tu papá estuvo preso por violación durante cuántos años? Ocho años y salió en libertad, por buena conducta. ¿A dónde estuvo preso? Si no me equivoco, Loreto. Porque tampoco yo averigüé mucho sobre eso. Porque no tengo interés en saber qué es su vida. Lo único que yo necesito saber es la verdad sobre mí. Sobre mi persona. Gracias. Gracias.